¿Qué es el programa de HIV, enfermedades de transmisión sexual y hepatitis de la provincia? Estuvimos visitando al laboratorio del hospital de la Toma para conocer su problemática, en qué lo podemos ayudar a nivel provincial. Generalmente la coordinación de la provincia cubre todo lo que es reactivos para las enfermedades de transmisión sexual y especialmente para HIV. A nivel prevención, el programa provincial cubre lo que es profilácticos para repartir en forma gratuita y folletería. Y bueno, fue un encuentro yo creo que muy fructífero porque ellos te hacen llegar en forma personal y directa, digamos, cuáles son las dificultades del pueblo, en qué lo puedes ayudar, le puedes dar herramientas de trabajo. Y bueno, la verdad que valió la pena y vale la pena siempre acercarse a los centros de atención primaria y ver desde qué punto lo podemos ayudar y que sea más fácil su labor, ¿no? Que ellos son los que están directamente en contacto con el paciente y son los que en definitiva ponen las manos para el diagnóstico de HIV y para el diagnóstico de las enfermedades de transmisión sexual y cómo a partir de un diagnóstico positivo o negativo, cuáles son las acciones a seguir tomando, ¿no? Específicamente la coordinación de HIV se aboca mucho al laboratorio que es el lugar del diagnóstico de las enfermedades de transmisión sexual y es donde más específicamente trabajamos, digamos. Pero en general es muy importante que el equipo de salud conozca que puede venir a testearse al laboratorio en cualquier momento del día. No hace falta que pase por el médico, sino cualquier persona que necesite o que quiera hacerse un test de VIH o de cualquier enfermedad de transmisión sexual se acerca al laboratorio y lo va a poder hacer sin la prescripción médica y bueno, y que acceda a todo este material y a todos estos insumos de prevención como es un profiláctico o algún material, digamos, impreso de folletería que saque sus dudas y que pueda ayudar a una salud sexual con mucho mejor prevención, digamos.